La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, dio a conocer los nombres de quienes integran el gabinete que lo acompañará durante los próximos 15 meses. Informó que el aún diputado Jaime Darío Oseguera aceptó estar al frente de la Secretaría de Gobierno y una vez que asume el cargo, será el encargado de dar el nombramiento a los titulares de las dependencias estatales. Y él será quien se encargará de tomar la protesta de cada uno de los otros colaboradores. Jaime Darío Oseguera sustituye a Marco Vinicio Aguilera. José Carlos Rodríguez llega a la Secretaría de Financias. Armando Sepúlveda, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, releva a Jesús Sierra en Educación. El exgerente de la CONAFOR, Jaime Rodríguez López, sustituye a Ramón Canovega en la Secretaría de Desarrollo Rural. A la Secretaría de la Mujer llega Samantha Flores en relevo de Consuelo Muro. Como Secretario de Salud se designó al doctor Carlos Aranza, quien suple a Rafael Rodríguez. En la Comisión Coordinadora del Transporte, Javier Ocampo ocupará el lugar de Ignacio Colina Quirós. Y en la dirección del DIF, la Delegada Federal de Turismo, Ana Compeán, revelará a Anneli Sastre. Como directora del DIF, he invitado también a otra Michoacana distinguida, que últimamente se ha caracterizado por dar importancia a todas las obras sociales y a los valores familiares también, que es Ana Compeán. El mandatario michoacano, Jara Guerrero, ratificó a la periodista Georgina Morales como Coordinadora de Comunicación Social y a Roberto Monroy como Secretario de Turismo. En la coordinación de Comunicación Social, pues sigue Gina Morales. Destacó que el desempeño en su trabajo permite la permanencia también de Rodrigo Maldonado en la Secretaría de Política Social, Francisco Lara Medina en Secretaría de los Jóvenes y Marco Antonio Aguilar en la Secretaría de Cultura, todos ellos distinguidos nicolaitas como Francisco González en Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. Salvador Jara solicitó al Consejo Ciudadano su apoyo para la designación de los titulares de cuatro dependencias. He decidido consultar con el comité ciudadano del seguimiento del plan Michoacán, que les he querido que me hagan propuestas para las siguientes dependencias. Para la Secretaría de Desarrollo Económico, para la Contraloría, que es un asunto fundamental que haya alguien de confianza de todos los michoacanos y michoacanes. En adquisiciones también es un punto total, también estoy solicitando a este Consejo que haga propuestas. Finalmente, Salvador Jara dijo que Martín Godoy y Carlos Hugo Castellano seguirán al frente de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública respectivamente, ya que han desarrollado una importante labor para salvaguardar la seguridad de los michoacanos en coordinación con la Federación. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.